¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Diego Segura y en este vídeo te voy a decir todo lo que tienes que saber acerca del Mundial de Qatar 2022, así que quédate conmigo. ¿Sabías que para Qatar 2022 se tuvo que hacer un cambio de fecha? Normalmente todas las copas del mundo se hacen a mediados de año, sin embargo para Qatar 2022 se tuvo que hacer una excepción. Se va a tener que jugar hasta finales de año en invierno debido a que en verano hace muchísimo calor en Qatar, hay temperaturas de casi los 50 grados Celsius y la mayoría de los jugadores en el mundo no pueden jugar bajo esas condiciones, por eso es que el Mundial se recorrió hasta invierno. Además para poder controlar la temperatura en los estadios se mandaron a poner aires acondicionados enormes y los estadios se cierran y se abren dependiendo el clima del día, todo esto para que los aficionados y los jugadores puedan sentirse cómodos en la competencia. En Qatar hay ley seca, debido a que en este país se practica el Islam, en esta religión no es permitido beber alcohol, entonces se la están viendo un poco complicada para ver cómo es que se le van a permitir a los fans beber alcohol. Lo que se está planeando hacer es que la FIFA le va a decir al gobierno de Qatar que les permita beber alcohol por lo menos en las zonas de fans. Estas zonas de fans son donde se reúnen los aficionados de todas las nacionalidades para poder convivir y con beber. La cuestión aquí está en cómo le van a hacer para que estos fans no se salgan de estas zonas. Para poder comprar normalmente alcohol en un país musulmán se requiere un permiso especial, entonces se están viendo cómo hacer para que no se mezcle, no se salga como toda esta regulación que ya tienen. El estadio que va a inaugurar el Mundial de Qatar 2022 se llama el Estadio de Lusail y fue construido específicamente para este mundial. Tiene la capacidad de albergar a 94.500 personas y toda la fachada es de color dorado simulando la opulencia que tiene este país. Muchos consideran este estadio como una ciudad dentro de un estadio, ¿por qué? Porque tiene hoteles, tiene palcos enormes, tiene cientos de restaurantes. Además controla muy bien las condiciones climáticas debido a que tiene una cúpula que se abre y se cierra dependiendo el clima del día. Para tu poder ingresar solamente puedes ingresar por medio de puentes debido a que el lugar está rodeado de agua. El lugar de inauguración y de clausura de Qatar 2022 es la ciudad de Lusail. Esta es una isla artificial, sí yo sé que suena muy raro pero pues es que cuando tú tienes petrodólares puedes darte este tipo de lujos. Esta ciudad fue creada exclusivamente para el Mundial de Qatar 2022. Está ubicada a 15 kilómetros de Doha y solamente cuenta con 35 kilómetros cuadrados. Se prevé que solamente puede alojar a 200.000 habitantes. En el Mundial de Qatar 2022 Alemania y Brasil se van a disputar a ver quién puede ser la selección con más encuentros disputados a través de la historia. Ambos cuentan con 109 encuentros y debido a que en este Mundial Italia no va a ir a jugar, por ende Argentina queda en tercer lugar con 84 juegos disputados. Esta es la primera vez en la historia de las copas del mundo que se va a disputar en un país árabe, en Medio Oriente. Este territorio antes era muy desconocido porque hasta mediados de los años 90 fue cuando empezaron a crecer mucho por los petrodólares. Pero ahora ya que los petrodólares están en tu máxima expresión es que Medio Oriente empieza a tener un terreno muy grande en el campo del fútbol. Qatar será la sede más pequeña en toda la historia de las copas del mundo. Este país solamente tiene 11.500 kilómetros cuadrados y el torneo solamente se va a disputar en 8 estadios, sí, o sea 8 estadios. Solamente en Argentina en el 78 se habían jugado con menos estadios, solamente tenían 6, pero también considera que en ese entonces no había tanta gente como ahora. Lo normal en una copa del mundo es entre 10 y 12 estadios, en esta solamente se van a jugar 8 estadios, pero los estadios son de nivel mundial, son de primera clase. La elección de Qatar para ser la sede del Mundial de 2022 es criticada por muchos como el acto de corrupción más grande de la historia del fútbol. Esto se debe a los rumores de que los altos directivos de la FIFA fueron sobornados, compraron los votos y hubo muchísima influencia por parte de los petrodólares para poder seleccionar a Qatar como sede del Mundial. La homosexualidad en el Mundial de Qatar 2022 está muy condicionada porque Qatar es un país sumamente conservador. La FIFA está buscando regular la inclusión y la tolerancia porque actualmente no te permite ni siquiera aportar los colores LGBT en la calle. No se diga de entrar a un estadio con los colores LGBT, inclusive hay rumores que hasta, por ejemplo, un aficionado intentó entrar a un estadio con los tenis de J Balvin, que son como estos que tienen muchos colores, le hicieron quitárselos. Ha habido más de 6,500 muertes humanas para la construcción de las obras del Mundial de Qatar 2022. Estas muertes se contabilizan desde el año 2012 cuando Qatar fue seleccionada como sede del Mundial. Esto es algo que los medios no quieren contar porque es como el lado oscuro del Mundial, ¿no? Nadie se imagina que hay tantos miles de muertos para poder construir los estadios, las obras, la infraestructura, los hoteles, todo esto conlleva mucha sangre. Y esto es algo que es bueno que sepas para que los que hayan muerto por este Mundial sean recordados por lo menos. Qatar es el segundo país más plano de todo el mundo solamente seguido por las Maldivas. Tiene una elevación promedio de tan solo 28 metros. El pico más alto de Qatar tan solamente tiene 103 metros sobre el nivel del mar. Esta sería una buena noticia para los ciclistas y los corredores, pero no sería tan buena noticia para aquellos que les gusta ir a las montañas. En Qatar se cuenta con el Aeropuerto Internacional de Hamad, que es el tercer mejor aeropuerto a nivel mundial. Pero no solamente es el tercer mejor aeropuerto a nivel mundial, sino que es el número uno de todo el Medio Oriente. ¿Pero por qué? Porque hay muchísimo arte en este aeropuerto. Además que debido a toda la inversión que ha habido, cuentan con mucho personal, cuentan con mucha infraestructura y está estéticamente muy bonito. Por lo cual cuando a las personas se les ha hecho la encuesta de cuál es su nivel de satisfacción en este aeropuerto, casi siempre salen positivas las reseñas. Y si a ti te gustan los mariscos, ¿sabías que en Qatar fueron los primeros en introducir este tinte violeta para los mariscos? En la isla de Alcor en Qatar fue la primera área en la cual se empezó a producir tinte violeta para los mariscos. Es un dato un poco raro y extraño, de hecho yo nunca he probado ese tinte, pero gracias a este tinte es que a la isla de Alcor es que se le dio el nombre de la isla púrpura. Qatar cuenta con la mejor aerolínea del mundo, que se llama Qatar Airways. Esta aerolínea fue nombrada como la mejor en el 2019 y en el 2017. Esta aerolínea inclusive supera a las aerolíneas de Singapur, que en su momento eran consideradas como las mejores del mundo. Y es una de las pocas aerolíneas que vuela todos los continentes del mundo. De hecho cuenta con el vuelo regular más largo de todo el mundo, que va de Doha a Auckland, que son 16 horas y media de vuelo. ¿Sabías que Qatar es uno de los pocos lugares en el mundo en el cual el mar se encuentra con el desierto? Y Qatar está intentando que la UNESCO nombre este lugar como un patrimonio de la humanidad. ¿Sabías que Qatar es uno de los países más seguros de todo el mundo? Una de las razones por las cuales las personas se mudan a Qatar es porque el índice de delincuencia casi es cero. Hay muy poca delincuencia en Qatar. Tiene tan solo 11.9 de 100. Esto es bajísimo para una ciudad. En Qatar la mayoría de las personas son hombres, casi no hay mujeres. De hecho la proporción es de 3 a 1. Solamente hay una mujer por cada 3 hombres. Solamente 12% de la población que vive en Qatar es qatarí. ¿Por qué? Porque Qatar es un país bastante atractivo para los expatriados debido al estilo de vida muy relajado, ya que en los salarios no te cobran los impuestos. Por eso es que es un perfecto lugar para todos los expatriados. Ahora mismo hay más de 2 millones de expatriados viviendo en Qatar. El Oryx árabe es el animal nacional de Qatar. Este majestuoso animal fue salvado de la extinción en el año del 1970 y le agarraron tanto cariño que ahora es considerado el animal nacional de Qatar. Es muy probable que hasta lo hayas visto en el logotipo de Qatar Airways porque lo pusieron ahí al ladito. En Qatar hay carreras de robots que sustituyeron las carreras de los camellos. En todo Medio Oriente es muy común que tú vayas a ver las carreras de camellos. Pero en Qatar se tocaron el corazón y dijeron como, hey, estamos maltratando bastante a los animales. Entonces dijeron, bueno, pues tenemos muchos petrodólares, hay que sustituir esos camellos por robots. Entonces ya no hay más jinetes con camellos, sino simplemente robots que se controlan por medio de walkie talkie. De decir, hey, vamos, dale, ánimo, ánimo, tú puedes, robot. Antes la economía de Qatar se sostenía de las perlas, entonces las personas iban a bucear y a buscar perlas para sostener la economía del país. Pero lo que pasó es que en 1920 Japón lanzó las perlas cultivadas, cosa que derrumbó el mercado a nivel mundial de perlas y Qatar se las vio un poco difíciles. Sin embargo, en el año de 1939 Qatar perforó su primer pozo petrolero. Y pues, ¿qué te digo? La historia cambió. La historia para Qatar fue totalmente diferente desde ese entonces. Ya que tan solo en 10 años después empezaron a convertirse en líderes exportadores de petróleo a nivel mundial. Y en 1960 y 1970 encontraron más pozos. Por eso es que Qatar se volvió en uno de los países petroleros más importantes del mundo. Por lo cual las perlas ya no tuvieron ninguna importancia en Qatar después de tantos pozos petroleros. De hecho, Qatar cuenta con el pozo petrolero perforado más largo de todo el mundo, que cuenta con una extensión de 40.320 pies. ¿Sabías que Qatar es uno de los países más ricos de todo el planeta? En menos de 100 años, gracias al petróleo que genera petrodólares, se convirtieron en una economía sumamente importante. Y de hecho, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de Qatar, supera los 139 mil dólares. Seguido por Luxemburgo con 112 mil dólares. De 139 a 112 es una diferencia brutal para ser un PIB. Y bueno, casi todo este PIB se ve representado por el gas natural y el petróleo, que es más del 60% del Producto Interno Bruto de Qatar. Gracias por llegar hasta esta parte del video. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y de picarle a la campanita. Esto me motiva para seguir creando más contenido, para seguir investigando acerca de todos estos datos curiosos. Yo soy Diego Segura y nos vemos en el siguiente video.